Bueno familia, aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de 7 Days to Die 5.43210 1.0, sí amigos, 1.0, aquí estamos de vuelta y ya tenemos el material para un picardo Ya tengo el machete también, podemos guardar el pocho este, ya para venderlo Y machete por aquí, el arco me lo voy a quedar porque la ballesta eso sí que no lo vamos a poder pagar Ni en broma, desgrachada menete y me acaba de pitar esto, ah, de Patreon Vale, 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 todo bien A ver, venga, vamos a ir guardando por aquí todas estas cositas Hay un montón de cosas que tenemos que hacer Ahora, bueno, el pico va a tardar un ratito en hacerse, de nuevo Tengo que hacerme el set de armadura también entero El nuevo set de armadura ¿Cuál nos vamos a hacer? La verdad no lo sé Esto me lo tengo que estudiar, vamos a mirar la chuleta A ver cuál es el que más nos conviene Nos conviene, aunque mira, cada uno te pide dos piezas de estas Y yo creo que tengo cuatro en total Bueno, si es que tengo, porque estoy mirando Y a no ser que la haya guardado en ropa Menos mal, cinco tengo Tendríamos para tres piezas O sea, dos piezas Ya sé por qué rompieron la base Yo también, porque no estaba el bloque del fondo Eso ya lo hemos dicho al principio Eso no es ningún enigma Desgraciadamente Desgraciadamente no es ningún enigma Además, si os fijáis, eran solo perros Los perros han venido por aquí Al no tener bloque aquí Pues no han subido por la rampa Porque no han detectado el camino Los zombies, sin embargo, son un poco más Más espabilados y saltan por encima Y nos han destruido la vida Así que... Dice, por esa escalera que tiene abajo La detectan como camino y por eso rompen por abajo Espectacular, ¿eh? Yo no sé... Bueno, vamos para adelante Vamos a seguir con lo nuestro Bueno, familia Ya que estoy me lo hago así de más nivel No importa Es lo de menos, de todas formas Eso ya para ir mejorando Todas estas basurillas Para no tener que hacerlo con el hacha No me importa esperar un poquito más Porque ahora con el pico sí que vamos a tener más Más material En un momentito Seguramente pondré más Más clay, ¿no? Más arcillita por ahí Estoy mirando A ver si... Bueno, mira Podemos llevar también las flechas Del arco La ballesta No la hemos podido ni probar Al final, ¿eh? No hemos podido ni probar las ballestas La ballesta Lo cual ha sido una mierda La noche en el wasteland Están súper potentes Si te quedas en una ciudad grande Empiezan a spawnear polis Ya O sea... Sí Bueno Al principio del directo Hemos estado en el wasteland De noche Y ya hemos visto Cómo funciona la cosa allí No ha sido una experiencia Así con ganas, ¿no? Que dé ganas de repetirla No ha sido una experiencia Que diga uno Oye Apetece, ¿no? Apetece Volver a pasar por esto La verdad que no Vaya tela Bueno, pues nada Ya estamos con el pico Así que Todo Tuti bene Ahora ya sí Vamos pillando a buen ritmo El hierro Subimos Vamos a intentar hacernos el set O lo que coño haga falta ¿Vale? Que está la cosa que arde Podemos hacer un atuendo Nos podríamos hacer el atuendo este de nerd Que Nos va a ayudar bastante En varias cositas, ¿eh? Porque ¿Vale? Punto adicional al leer revistas Daños de arma de intelecto Daño por caída O sea, menos daño por caída Y menos degradación de armas Luego Lo que me estáis diciendo por ahí De pistolero ¿Cuál es pistolero? Según vosotros Es que no veo yo ninguna Voy a ponerlo aquí Como he dicho en inglés Pistol Ah, no Pues no hay ninguno que se llame pistolero No sé cuál es el pistolero Según vosotros Es pesada Back Sí, eso sí Ranger Adiós Ya estamos con el hambre Uff Y desgraciadamente Como podéis ver Bueno, tengo muchos sándwiches La verdad Me voy a hinchar a sándwiches Me voy a quedar solo aquí Y luego me curo Hala Aquí Jeje Estos no me conocen a mí, ¿eh? Vaqueros pistoleros Atuendo de vaquero Vale Pues estas nos vamos a hacer de momento ¿Vale? De momento Luego ya Pues igual Tenemos que tirar para otras cosas Pero Pero vamos a ir para esa Vaquero Bandolero Vaquero Pues mira Pillamos El cuero Nos vamos aquí a gear Y pillamos las coñas estas ¿Tengo más piezas de armadura? Sí, tenemos Podríamos intentar hacer alguna cosita más Pero vamos a empezar por esto El gorro Las Vale No puedo hacerlo todo Obviamente Bueno, de salud máxima Índice de blindaje medio Resistencia Bueno, ¿y dónde pone que esto haga daño con la pistola? Vamos a ver Vale Recarga más rápido con revolvers y rifles de acción de palanca Muy bien Me gusta, me gusta Perfecto Vale Es el bonus El bonus completo No me puedo hacer el traje entero aunque quiera Me va a faltar una pieza de todas formas Así que hay que espabilar Hay que espabilar Vamos a ver Kit de fabricación de armaduras 2 de 1 Kit de costura Cinta de embalar Otra vez tendríamos que conseguir tela Bla, bla, bla Yo creo que ya hay que espabilar Yo creo que ya me tengo que ir, ¿eh? Y hacer cositas afuera Y saquear Porque nos están faltando cosas Y de momento Vamos a tener que ir Con lo que tenemos Y ya está No, esta es la Este es el revólver Si fuera la magnum Diría magnum No La de la magnum Es la de enforcer El set de enforcer Sería el de la magnum Bueno La verdad es que ha sido bastante Bastante malo Lo que nos ha pasado Pero La vida es así, ¿no? Tenemos 3 puntos disponibles Y vamos a hacer una cosa Eh... Bueno, no Es que el punto de médico Va, que le follen Nada, nada Paso, paso Eh... Vamos a gastar el punto de agilidad Ya del tirón ¿Vale? Y ya nos faltaría el último Eh... A ver cómo nos lo arreglamos Si gastamos todo puntos O si... O si hacemos cualquier mierda Eh... ¿Vale? Pues nada Yo creo que podemos hacer Daño Con lo... Con lo puesto Esperar a que se me quite El dolorcito de pierna Y... Arriba las piernas Y me tomo ahora luego Un... Un analgésico Vale Esto que se vaya haciendo ahí Que todo bien Arcilla ya se ha gastado prácticamente Así que Ponemos todo aquí Este lo ponemos por aquí también ¡Vamos! Mi sobrina y buena Muchas gracias Muchas gracias Pues mira, gracias a la raid Que acaba de llegar de mi sobrina Me acabo de dar cuenta Que somos ¡Más de mil personas! Ahora mismo Otra vez Aunque parezca mentira Y es que cuando uno Se muere Eh... Cuando uno muere Miserablemente Eh... Cuando uno se muere Miserablemente La audiencia sube Que da gusto, eh Da gusto verlo Si, es una 15 de mierda Si Bueno familia No tengo gasolina Todo va mal Eh... No se a donde coño voy Porque va a anochecer ya ¡Ja, ja! He perdido todo, ¿no? He perdido el dinero, ¿no? Lo hemos perdido todo, ¿verdad? Yo diría que sí ¡Ja, ja! Eh... Todo bien Todo bien Sí, ya estoy Ya estoy ahí ahí con Ibai Ya estoy ahí ahí con Ibai ¿Verdad? Eh... Mano... Mano a mano ¿Verdad? Eh... Pues sí Me iba ya para hacer misiones Pero no me había dado cuenta Que son las 8 de la tarde Eh... Lo cual hace que no sea Una cosa Verdaderamente inteligente, ¿no? Eh... Creo que no ¡Vamos! Ahí está mi sobrinadito Impresionante Muchas gracias De todas formas Eh... De todas formas Morir vamos a morir más, eh Yo eso lo tengo claro Cuando empecemos a enfrentarnos A irradiados Y eso Va a caer más muerte Pero claro Si nos piña con más material guardado Y tal Pues es diferente Vamos a tardar menos En recuperarnos Y... Pero ahora sí un poquito Ahora sí un poquito Bueno Lo que hay es lo que hay Hemos pillado y ya está Y hay que joderse Me hubiera gustado probar el machete Pero es que tampoco me hace gracia Ir de noche por ahí Haciendo el cabra Viendo cómo funciona el... La movida, tío No sé Me voy a dar una vuelta con la moto Vamos a explorar Bueno, con la moto Hostia, es que también me... Vale, vale Ya está, ya está No, no, no Seguramente voy a necesitar Me voy a dar una vuelta por ahí No sé si... Sí, con la moto Para no gastar mucha... Vale Para ir pillando por ahí tela y eso Eh... Porque voy a necesitar Mucha cinta adhesiva Para hacernos todo lo que nos falta Por ejemplo La... Nos falta la... Llave inglesa Para desmontar un montón de coches Y así conseguimos más... Más tela Eh... Podemos ir al Wasteland Y liarme a macheta No Al Wasteland No se va Eh... De momento, de momento Esta noche A ver, si tuviera gasolina Yo voy al Wasteland, eh Así mal equipado Ya sabéis que yo muy listo no soy Entonces... Eh... La Magnum es diferente Al Revolver En este juego son Categorías distintas Gracias Por ese machetazo Que se ha llevado la moto Todo bien Guarda el kit de armadura Antes de pasear Eh... Lo que voy a hacer es pillar Es que no voy a ningún lado Vamos a pillar directamente algodón Como hacemos siempre Hacemos toda la... Eh... Cinta adhesiva Y ya está Es que si no Vamos a estar aquí Hasta pasado mañana Tío Y no... No me apetece ¿Vale? Nos hacemos La cinta adhesiva Que se puede y tal Y por lo menos Con la llave inglesa Vamos a ir desmontando vehículos Que ya llega... Yo creo que ya es momento De espabilarnos Y es posible que nos caiga Una hora del mismo día 28 Eh... Y por cierto A ver si dejo de darle ya a correr Que... Menudo crack Que estoy hecho Con nuestra maravillosa llave inglesa Desmontando coches Que con los coches Nos van a dar gasolina Nos van a dar tela Y de todo Y ya vamos a poder volver Al Westerland Como me gusta decir a mí A ver si encontramos Directamente un vendedor En el Westerland Y... Y triunfamos Mira Hostia desafíos Tiene que haber Hace un montón Que no los miro Mira esto Mil 2.500 de experiencia Que me han cascado ahí 5.000 Vamos 5.000 Que putada la muerte Me cago en todo Bueno Cada vez que me acuerdo Cada vez que me acuerdo Me cago en todo su muerto Eh... Pues nada Vamos a ir desmontando coches Y me viene un zombie Vamos a sacar a pasear el machete Que seguramente me va a dar mucha alegría Bueno Llega la hora De... Feral Llega la hora De probar el machete Machete versus Feral Bueno Bueno, bueno Esto ya es de risa Madre mía Te vas desnudo No, no voy desnudo Pero aún así Amigos El desnudo yo creo que es un poco irrelevante ¿No? Le hemos pegado 1, 2, 3 ¿Cuánto? 4 4, 5 mochas Y ni se ha caído Siquiera A ver Yo he aguantado un montón de golpes Lo del desnudo no tiene nada que ver Familia Se tenía que haber muerto No O por lo menos caerse O por lo menos tener un efecto de ¡Ay! No Que me ha pegado Hostia Yo no sé qué vamos a hacer con esta vil Ojo Ayer casi consigo el reto de supervivencia Y me salió un lobo feral gigante F para mí Vengo llegando a este canal Esto sí es entretenimiento No, sí Desde luego Hoy Hoy es maravilloso Le faltó que se sacuda al hombro Sí, es como si Como si fuera un insecto Que se ha estrellado contra él ¿No? Ha sido como Y él no te ha hecho ¿Qué haces? ¿No? Quítate de aquí, hombre Me ha humillado Me ha humillado totalmente Y sí, hay que empezar otra vez de cero La verdad es que no tiene ni puta gracia Eh... No sé ni qué hacer, eh Pero... Pero fatal, fatal Eh... Nada, ya por lo menos Hacemos esto del tirón Eh... Sigo teniendo Poquísimo de to Y sin ropa Y sin todo Eh... Es la armadura lo que nos falla No, no La que nos hace daño El machete O sea, el arma O sea, cuando nos enfrentamos con un feral Yo pensaba que al llegar ya Al tier del machete Íbamos a hacer más daño Y no íbamos a poder enfrentar a ferales Porque Tened en cuenta que con el tier que estamos ya Cuando hagamos misiones Yo necesito armas que puedan O las que me pueda pelear con un machete, ¿no? O sea, que pueda pelear contra los... Contra los ferales Pero... Es que les da igual a los ferales Vienen y te pegan y ya está No te... O sea, no... Es que ni se... Ni se ha inmutado Le ha sudado los cojones, ¿no? Y claro, eso es una putada Parece como que me están diciendo No, no Parece que me están diciendo Máquina, ¿no? Siete golpes de machete al feral Me están diciendo que le he dado Hombre, pues... Macho Pues... Mira tú En la caja hierro forjado Sí, hombre, acabo Los que he soltado antes Coño, pues todo lo que he crafteado Para hacerme mis cosas En fin Vaya... Vaya desastre Pues nada No me interesa para nada El machete Ahora mismo Durante la horda Matábamos a la peña de un golpe Y... Y ahora pues no Ahora no se matan Ni... Vaya, no matamos ni... Joder Qué desastre Qué fracaso total Y ahora nada Ahora tenemos que salir de tieso total Me voy a hacer otra vez Una llave inglesa Si es que me lo permiten Eh... Que no sé yo Y... Vaya... Hostia, vaya tela Otra vez estamos sin nada Sin madera Sin hacha Sin nada Eh... Todo mal Eh... Eh... No sé La verdad es que es un desastre Qué vamos a hacer Eh... Bueno Eh... Ismael Te mereces un baneo ¿Qué? ¿Quién es Ismael? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado Eso te pasa por tonto Porque puedes poner el botín Al 200% Ah, claro Eso es verdad Y también me puedes poner el modo Dios Puedes poner el botín al 200% Y no perder las cosas ¿No? No, hombre Eso no Yo no baneo Porque tonto soy La verdad Eh... Sinceramente He ido... He ido muy confiado Yo pensaba que... Sinceramente pensaba que me iba a cargar al zombie No os voy a engañar Eh... Yo creía que lo iba a matar O sea, digo A este lo mato Porque... Pues si es un... Un zombie Aunque sea feral Pero coño Lo macheteo Lo mato Y ya está ¿No? Eh... Pero no No La verdad es que no La verdad es que no... No he matado nada Pues nada, familia Otra vez A empezar Esto sí Esta vez va a ser Mucho más low cost Me voy a... Me voy a hacer una llave inglesa Y voy a empezar a desmontar vehículos A lo low cost Total Ya no... Obviamente sin meterme con nadie Sin nada Porque... Va a salir mal ¿No? Hostia, tío, eh Madre mía Siete golpes le da al feral Eh... No sé No sé Y en la cabeza, eh Pa' colmo Igual conviene más darle en el pecho O en las extremidades A ver si se cae Eh... No tengo ni idea Pero desde luego Uff Desde luego la cosa parece que se nos va a poner Muy, muy cuesta arriba Con... Cinco muertes Que llevamos ya Cinco ¡Yujú! ¡Qué hijo de puta! A ver Eh... Bueno, ahora lo que estoy intentando encontrar es madera Sinceramente Aquí hay algo Tres, cuatro Y... A ver A... Fabricar No, hombre Y esto Esta pena ¿No te crees que yo me voy a poner un hacha legendaria de nivel? Tonto el culo Eh... Usa full click derecho con el cuchillo de Rambo Yo uso el click derecho todo el rato Eh... Todo el rato O sea, no es broma A ese señor le he metido tres machetazos con el botón derecho Y luego lo he macheteado Le he metido siete machetazos, tío Y se lo ha pasado por los cojones Básicamente Bueno Mala suerte Vamos a pillar el material necesario Para hacernos el... La llave inglesa otra vez Y ya está Me han matado otra vez Entonces la horda puede haber sido por los mods Puede ser Puede ser No sé qué ha pasado Estaba ahí que era como... Que parecía la polla Y... Y de pronto se ha convertido en una mierda Inútil Una mierda inútil En infestación Los irradiados están rotos Esponjas que se comen A mí ya me dan miedo los irradiados Porque si no puedo ni con un feral La verdad no sé qué voy a hacer, eh Estoy bastante desmoralizado ahora mismo Ahora mismo el... Me han hecho bastante daño Al ego y al ánimo Eh... Y no sé cómo vamos a salir de esta mierda De esta... De este bucle, ¿no? De... De muertes Que no... Que no mola nada A ver Eh... Deberías ir full pistola Sí, está claro Pero... Pues nada Hay que tirar y ya está Te dejé la imagen de la estructura En tu página de Facebook Hostia, no vaya Facebook, madre mía Eh... No, pues no Facebook no lo voy a ver Facebook no... Hace que no entro en Facebook Desde que era joven Lo que pasa es que lo tengo linkeado Con... Con el Instagram Y aparecen publicaciones ahí Pero... Pero en realidad no... La verdad es que no Pues nada Llave inglesa De nivel 2 Y... Bueno Llega... Llega un Bucky Mucho más conservador Más conservador Que... Bueno Que yo qué sé Porque hay dinero En las medicinas Only God knows Ya ves Bucky derechuzo total Derechuzo total Porque... En la foto de Málaga La subiste el 29 Así que abandonado no está Vale, vale Pues entonces no está abandonado La foto la subí el 29 Yo digo que la 1.0 Está más difícil Que las alfas Bla, bla, bla A ver A mí lo que me... A ver No sé El tema de los ferales Aquí hay un problema Tenemos un problemilla Pero... Bueno No sé A ver si... Vamos a intentar Darle la vuelta A la situación Como buenamente podamos ¿No? Es posible que hayas perdido Habilidades con cuchillos Debido a las muertes No No A mí el juego me resulta Más difícil que antes No sé si porque soy Cada día más manco Que puede ser A ver Más difícil parece que sí ¿No? Pero... Es que también se progresa Más lento Y está como equilibrado De otra manera Antes ibas más sobrado Y ahora pues claro Pero ya lo que me ha preocupado Un poco es tener el machete Ya de acero Con los puntos En el nivel 4 No sé No sé si está equilibrado Que hay que joderse Ya está Vaya Que te adaptas Y te jodes Y se ha acabado No hay más Así que nada familia Al lío Aquí estamos de vuelta En modo low cost total Voy a estar aquí Haciéndome mi ¿Vale? En vez de ir corriendo Y tal Obviamente no podemos correr Hemos muerto Dos veces seguidas De una manera muy humillante Y ahora pues nada Me voy a servir De todo el material que pueda Desmontando coches Que a su vez Nos va a dar gasolina Que a su vez Nos va a dar tela Y así vamos a poder Movernos con la motito Y explorar un poquito más En cuanto tengamos material A ver si consigo por ahí Armaduras y tal Me tendré que hacer un equipo No tengo ahora mismo Ni siquiera armadura Porque una de las cosas Que con tanta muerte Se ha notado Es que No hemos Al haber perdido ya Tres o cuatro sets Hemos perdido un montón De piezas de armadura Que es terrible Y bueno Esto Va despacito Y bueno Vuelve Para mí Vuelve la auténtica Supervivencia Mira Otro desafío Que hemos cumplido Me acaba de asustar Una serpiente Pero la serpiente Es comida a domicilio ¿No? Parece mentira Que te de la misma carne Que Que otros animales Más grandes La serpiente Pero no hay quejas Está tu gorra a la venta Es una gorra custom De una página Que se llamaba Es que no me acuerdo Ni como se llamaba Porque la tengo De hace un montón Una página francesa Que te puedes hacer Gorra personalizada Y me hice esta Me di el lujillo De hacerme una gorrilla Para mí De aquella manera Y ya está Eres casi un carroñero Ahora mismo Soy un carroñero total Ahora mismo Vamos Despacito Desnudo Soy un señor desnudo Con una Un señor desnudo Con una Llave inglesa Bueno Una llave de grifa Desmontando vehículos Con una llave de grifa Como un campeón Tenemos tres baterías Ya con la tontería El set de carroñero Te vendría Ya Pero es que no tenemos Piezas de armadura Así es que por mucho que quiera Las piezas de armadura Bueno Espérate Que yo sepa Son solo de luz A ver si Piezas ¿Se llaman piezas? Si Yo creo que si Y obviamente Son solo de luz Como todas las piezas De que sepa Todas las piezas Que son de De craftear Son de luz Y bueno Pues tienen un drop Un poquito bajito Aunque sea el traje De pobres primitivos Hazte Si debería Si El traje de pobre total Bueno No está mal El traje El traje primitivo De nivel 5 No está mal La verdad Así que Hostia Pide hasta cinta De embalar El hijo de puta Que rata mala Por Dios Se hacen en el World Bench No En tiendas de ropa Y lavandería Salen bastante Ya solo tengo que encontrar Tiendas de ropa Y lavandería Pero bueno Ahora mismo Como estamos con los palos Con los coches Que diga Despacito 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 Pero yo me sentiría Más seguro Ahora vestido Ya te lo digo Uff Joder Como está esto Al desguazar ropa Que no usas Te da piezas de esas Old naked Creepy guy Ah mira Cuando tiene mosca Es que hay luz dentro No Olé Y se pone a llover Y yo en pelotas What a bitch The heat is on The heat is on The heat is on And the morning now Venga Voy a mi casa Que me voy a hacer Unas ropitas Que ya es hora Y familia Ya no voy a romper Más ropa Nunca en mi vida Jamás Se te pegó Se te pegó la canción En 1984 Se me pegó Una cancioncita Tremendo temazo Ochentero Perfecto Mira que rápido Y encima El hierro Esto nos va a venir Cremisima Bueno pues nada Vamos con la maderita Vamos con la tela Vamos con Y el pegamento Nos vamos a hacer La cinta adhesiva Todo Todo cinta adhesiva Y La La paja Ay No Atuendo primitivo Venga Me faltaría Ay esta pena Tío que asco Vale En cuanto tengamos La cinta de embalar Que por lo que se ve Por lo que se ve Me ha ignorado Yo juraría Que la había dado a fabricar Pero se ve que no Uy espérate Si hago eso No voy a tener tela Eh Jeje Y 1, 2, 3, 4 Yo creo que con esto Ya tendríamos No No se si pato Creo que no Creo que no Que hijo de puta Pues nada Atuendo primitivo Otra vez Con esto Me cago en Muerto Eh Otro por aquí Venga Los guantes Los guantes por aquí Y los zapatos Eh Que me faltaría Diez trocitos de tela Que asco ha dado Eh Y solo tengo aquí Sai No tenemos aquí Sai Eh Bueno no Espérate 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 Vale Los diez trocitos de tela ¿En serio? No Pues se ve que no Así que hay que seguir No tengo ninguna prisa Eh No tenemos ninguna prisa Por conseguir esto Así que Me voy otra vez Sigo saqueando Coches Y esto es lo que va a tocar Durante un ratete Si no No me hubiera muerto No La culpa es mía Por morirme Bueno Tengo por aquí Es verdad Que tenemos por aquí Eh Ahí está Los zapatos primitivos Eh Y así ya Tenemos el set Completo ¿No? O no Eh Si Pasa que Bueno Ya no voy en pelota En pelota picada Eh Llevamos 900 de gasolina Which is fine Y me voy Media vuelta Carretera Wasteland Me voy pal Wasteland Me suena los cojones Me voy pal Wasteland Los guantes de basura Nivel 5 y 1 Son diferentes Los veo como distinto No sé Los veo como distinto La verdad no lo sé Mira que curvón La culpa la tiene Conito No hombre Hay que Hay que Hombre Yo la verdad No me esperaba esto hoy O sea Cuando me echo el machete Y eso digo Bueno Esto va a ser ahora Un cachoteo Vámonos tu padre Muchísimas gracias Hombre Por esa Tremenda Suscripción Para el basurero De noche Me voy a ir al Wasteland Me parece Aunque ahora mismo El Wasteland Es un suicidio Pero la probabilidad De encontrar mejor loot También está ahí No llevo ni arco No llevo nada Voy Tieso total Y me da igual No debería darme igual Deberíamos Pensar bien lo que estamos haciendo Antes de cagarla Porque no sé yo Si nos va a salir bien ¿Cuánto tiempo es la penalidad de muerte? No es tiempo Es una cantidad Determinada de experiencia O sea Tenemos que matar zombies Y Y entonces se nos quita Pero claro ¿Cómo vamos al Wasteland ahora Con una escopeta de tubería Y con un machete De tieso? Porque también hemos perdido Las monedas que teníamos Eh Así que Claro El problema es que tenemos Que evolucionar Si vamos desmontando Solamente coches Vamos a tener mucha tela Y muchas movidas Pero No vamos a tener Equipamiento para nada Ni para misiones Ni para nada Entonces ¿Qué coño hacemos? ¿Hacer misiones De menos tier Otra vez? Ir a otro Vendedor Y empezar a hacer misiones También puedo hacer eso Empezar las misiones De cero En el siguiente vendedor Es que Si vamos ahora Al Wasteland Así como estamos Yo creo que vamos a morir Vaya ¡Hombre! Otro desafío Debería haberme traído Por cierto Las piezas de Anda Mira que bonito Todo bien Seguimos con la Penalización Ahí Por mucho Por mucho que sacamos Por lo que he visto Los vendedores Comparten el progreso De las misiones ¿Todos? A ver si es así Es de locos Pero yo creo que no Yo creo que los que compartían Son los que son El mismo vendedor Bueno por lo menos En el alfa anterior Ahora ya La verdad Si todos ¿No? Ah pues mira Pues eso Eso está bien Eso está bien Porque así puedes ir viajando De uno a otro Sin más problema ¿No? Pues la verdad No tengo el siguiente Descubierto Bueno si Jen Nos vamos con Jen ¿No? Nos vamos a ir con Jen Familia No hay mucho más Que podamos ¿No? Me voy con Jen Porque el Wasteland Es que lo veo Un suicidio ¿O no? Venga me voy al Wasteland ¿Qué coño? Vámonos al Wasteland Nos morimos Bueno pues ¿Qué voy a perder? Ya es que es verdad ¿Qué voy a perder? Pues prácticamente nada De hecho voy a guardar Las cosillas ahora en la moto Pero bueno Eso ya lo vais a ver En el siguiente vídeo Voy a morir Me vais a ver morir En el siguiente vídeo Así que no os lo perdáis Besitos para todos Y hasta el siguiente Qué asco de vida Qué asco de vida Qué asco de vida Gracias.